¡VAMOS! 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 ¡Prinprínpríncipes! ¡Vacílala! ¡Perréala! ¡Y inyecta el veneno de la sabrosura! ¡Para que mi gente se espeluque con locura! ¿Con qué? ¡Con locura! ¿Con qué, Vai? ¡Con locura! ¡Batila como! ¡Batila Príncipe! ¿Qué dicen las mujeres del policía? ¡Bambe, llama! ¡Pel, pel, 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 pel! ¡Prin, príncipe! ¡Gosa va! ¡Al técnico fuerte del príncipe, Luis Fernando Fuente! ¡Y el cabito Jesús Armina! ¡La gente fuerte de mi compadre Santander y Barra! ¡Losardo, López, López! ¡A los medios del proyecto! ¡A los medios del proyecto! ¡A la capital de Porto! ¡Oye, Angelo Brandemarty! ¡Seguidor fiel! ¡Alex Góndez, Marquito Elguillo! ¡Ahí nací, el Conde! ¡Saludeme, Valentina! ¡Daffuzo con mis sentimientos! ¡Vamos! 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 Oye Angie, Wendy, Santander Los hijos de mi compadre Santander Ibarra Saludando al capo de la esperanza Alejandro Ibarra Voz al Alejandro Guapo Alejandro Ibarra Oye Miguel, el mecánico de moda Guapo Amiguel, motos y más motos ¿Cómo? ¿Cómo? El príncipe soy yo El príncipe soy yo El príncipe soy yo No sé con culas, aquí está El verdadero heredero del griego El príncipe de André Ibarra Y el barra Le da la batida, le da la batida Oye los hermanos Gutiérrez Pa los hermanos Gutiérrez Saludando a los hermanos Gutiérrez El Príncipe, siempre bien acompañado y patrocinado por el patrón mayor, el Johnny. Y ahora, el Príncipe, siempre bien acompañado y patrocinado por el patrón mayor, el Johnny. Y ahora, dispara este éxito exclusivo, monocelular, 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 para que lo disfruten al máximo. Y los capos de la princesa, a los capos de la princesa. Fíncipe, 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 fíncipe. Mi célula, mi célula, por eso el enemigo huida, pensaba que era brebuda. Al mejor rewhite de Cartagena, compadre, que los filofuete, que los filofuete... Oiga lo peor.